Sí, con medio, confío. Sí, sí, ahí está. Tira, 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 tira. Ha habido una polla, una puta polla. ¡No! Bro, ¿qué ha sido esa mierda? Se ha quedado FK, perfecto. Hasta luego. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué demasiado bueno! ¡Qué bueno soy! Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los vídeos y quiero agradeceros un montón. Tanto aquí en Youtube, como en los directos de Twitch, los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir. Pero aún así, como podéis comprobar, más de un 56% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis y es una manera de apoyarme como creador de contenido y seguir subiendo los vídeos para que los disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito. Así que me he planteado un objetivo que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el día 20 de julio. Sería un regalo espectacular y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada que yo creo que os va a gustar mucho. Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like y disfrutad del vídeo. Oye, que llevamos 5 partidas y he subido nada. Eso es verídico, tío. ¿Qué estás haciendo? Ay, me has bloqueado tú. Gente, me estáis trolleando. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero... Me estáis trolleando. Qué puto gordo. Pero, pero... Llega. Pero, ¿cómo voy a llegar si este tío me ha venido y me ha pegado? No, no, sí, pero lo decía Nene otra vez. Egocéntrico, loco. Mira que tiro. ¿Sí? Va afuera. Tiro de mierda, la verdad. Lo mato, lo mato. A ver si sigo. Mátale, mátale. No he llevado, tío. Atentos, eh. Sigue, sigue, medio. Medio. ¿Eminencia? Medio. ¿Eminencia? Sí, atentos ahí te va. ¿En plan? Sí, en plan. Oye, ese bote está feo, eh. Me he comido la pared, chicos. Perfect. Cómete esta, bro. Mira por vuestras. Me han bumpeado. Hostia, me han reventado. Hostia. Remata Nene. Oh, espérale, un peo. No, mata, no, remata. Ha entendido. Ha entendido. Ha entendido, claro. ¿Medio? Claro. Qué golazo. El Paz es medio gol. Bueno, bueno. El Paz es una mierda. Mira, mira. Ado Bagini. Como la Athletic Club. Mi voz no la puedo subir más. Qué bien. Literalmente. No juego uno ese. Así que no te puedo enseñar nada. Espielda, espielda. Espielda, espielda. Buenas noches, Doofy. Más dos dos, bro. Menos mal Toros de One's Player, bro. Derecha. Sí, derecha. Sí, 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 sí. Derecha. Derecha, derecha. Sí, sí, derecha, tranquilo, eh. Sí, derecha. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Qué bien. Arriba, arriba. Yo confío. Arriba, arriba. Sigo arriba, eh. Aguanta, aguanta. Aguanta, arriba. Llega. Claro. Oye. Que no se ha tirado nadie. No. Son superiores mentalmente a mí. Son superiores mentalmente a mí. Hostia, este tío sí que es superior. ¿La dejo? Sí, izquierda, me ves. Qué golazo. Qué golazo, bro. Avaricioso de mierda. Eso es lo que eres. No, no, no. Perdón, perdón, perdón. Tú no seas un puto egoísta, eh. No, no. Déjale meter el gol. Pedazo de mierda, eh. Ha puesto 20, eh. Ha puesto un 20 puntos así, timidón. Este ha prendido nosotros, eh. Claro, a ver, pero están en equipo, ¿sabes? Bueno. Estos son fanes, eh. Sí. Medio. Medio. Y le haces gol, eh. Buen tiro, bro. No, hombre, no vaya bote de mierda. Joder. Llega a botar bien y era gol, directamente. Era histórico. Uy, uy, uy. Tranquilo. Finch. Bueno. Más o menos. Mal dado que no era. Te iba a jugar. Te iba a jugar. Te iba a jugar. Nos hemos callado porque no era creíble, bro. Sí, 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 literal. Era increíble, eh. Era increíble, eh. Se te ha dado tan bien que yo no me lo creía. Buenas, Josef. ¿Qué tal? Tran, debería irlo más negro. Es el fuego fasto otra vez. Es pesado este. Has muerto, eh. A ti. No sé quién está. Ah, no hay nadie. Estoy aquí, estoy aquí. Uy. Me ha hecho mal. Cuidado. Te la pasa. Me viene, me viene a ser sin ayuda. Ahí estamos. Como de la vida por el equipo, eh. Qué bien. Qué toquito. Atento, eh. Allá voy. Iba a prellantear, pero me ha venido un tío. Me ha pegado un guantazo por atrás. Pero guantazo. Cuidado, Torres. Oye. Como de la vida por el equipo, eh. Como de todo. Sí. ¿Dónde vas, tonto? Esto es mío. Cuidado. Puto gordo. Puto gordo. Esto es mío, eh. Espérate. ¿Qué? Hijo de puta. ¿Dónde mandaba el chorro, esto? ¿Quién era gordito? Es un pami. Oye, me están pegando los del otro equipo. Para, 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 chicos. Para. Qué bien. Ah. Nene, torre, torre. No, tío. No, tío. No, tío. Es que eres una mierda este. Eres una puta mierda. Se dice y listo. ¿Pero por qué viene a bumpearme? No he llegado, bro. ¿Pero por qué viene a bumpearme? Es una puta mierda. No, no, no. No te escondas. Respóndeme. Yo no te vería. Mira, me acusa. Es que quería matar a Nene y te he matado a ti. Me está matando. No. O sea. Hay que ser honesto en esta vida. Yo por eso pillo que... Tú te queres reír de mí. Que no te quería pegar a... Oye, tío. Quiero jugar. Mira, bro. Por eso torre no viene a jugar ya, bro. A ver, eminencia. No me toco los cojones. Estaba a punto de tocármelo a mí también. ¿A mí? ¿Yo? ¿Tú yo a ti? ¿Tú? ¿Puede? ¿Puede? Nene, push the fucking ball. Es que me tengo que pegar para que se dé cuenta. El tío dando vueltas en círculos. Que bien. Quita, quita, quita. Te quería bumpear. Te quería bumpear. Seguís y listo, ¿sabes? Hostia. Hostia. No, la eminencia se va. Tranquilos todos. No me pegue. Es rencorosa. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Ya te ayudo. La tenía, eh. La tenía, eh. Me he tirado. ¿Nene? Qué bien. Como salgo, eh. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Llega, llega. Confía, confía que llega. Me mata el otro. No, estoy viendo nada. Ha vuelto. ¿Ha vuelto? Te va a volver ahí. Te va a volver ahí. Te va a volver ahí, creo yo. Oye. Defiende, defiende. Calma, con calma. Medio. A ver, a ver, a ver qué hace, a ver. Una puta mierda. Pero, pero es que has volado, has volado dos metros del suelo. No, no, no. Una puta mierda. Si me preguntan el paso de mierda. Pero es que si se vuelo. Que si se vuelo. Que he visto. Que han visto mis ojos. Uy, uy, uy. Peking. A ver hasta que llega. Espacio en medio voy. Perfecto. Venga, que te esquiva tonto. ¿Que si? Y meto gol. Buen gol, bro. No he llegado, bro. No he llegado, bro. Vamos a ver ni meter gol en propio, bro. Que bien jugado, chavales, eh. Orgullo peruano. Soy muy malo, eh. No, no, y el del del que más. La pongo derecha. No, hago fake, hago fake, hago fake, hago fake, hago fake. ¿Cómo que hago fake? ¿Cómo que hago fake? Derecha. Uy. Esto empieza raro, esto empieza raro. Esto empieza raro. Si, el gol. Uy. Que buen gol. Light de V. Medio. Light de V, bro. Light de V. Light de V, Light de V. Light de V. Me han pegado, me han pegado. No me dejan volver, eh. Me están humillando. Eh, no, pal. Ninguno, de hecho. ¿Está bien, Torres? Te ayudo, bro. No, no estoy bien, no. Te he visto morir en mi cara. Te he visto morir en mis manos, eh. No, no. Que mi corazón está colgando en tu pano. No, no, no. Mira esto, mira esto. Cuidao. Uy, uy, uy. Cuidao. 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 Oye, me habéis robado 40 turbos ahí. Oh, es cosa mía. No, pero daría si pudiera. Cuidao. 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 Oh, es mi colega. ¿Nene? Ha ido rápido. Medio. Un momentito. Sí, sí, sí. Yo espero un momentito y te lo... Tres un momentito, espero. Toma. Es para hacer el medio gol. Sí, ya. No, mala. Vamos a probar, sí. Madre mía, qué pelada el nene, tú. Eh, no, nadie, no. Peladón 3000 euros. Mira qué pelada tú. Hola, Santi. Mira, a tomar por culo. Ah, ya voy. Qué bien. Son diferentes. La pongo derecha. Hostia. No se lo esperaban. Hay que jugar con el... No se lo esperaban, claro, claro. Toma. Eso tampoco se lo esperaba, eh. Arriba fuerte. Ahí va, eh. Sí, sí. O ha ido arriba fuerte, eh, pero... Arriba, arriba no ha ido, eh. No, no, no ha ido arriba, eh. Pedazo de mierda. O qué golazo vas a meter. Está botando, ¿verdad? No, no. Es que hay que ir. Quería regalártela. Derecha. Ah, bloqueada. No, ya gano. Claro. No, bien. Suerte. Qué bien, menos mal. Qué bueno que lo teníamos, eh. Es que me venía a matar. Es que me venía a matar. Es que imagina... Imagina si no lo tuviéramos, eh. Me venía a matar. No podía. Era imposible. La pongo derecha, no eres. Claro, es que el... El que ha trolleado fue Stake, eh. No, tu puta madre. Uy, 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 uy. NGL. Tranquilo, soy One Player. Menos mal, menos mal. Es que es One Player y no es... Two Player, eh. Ni Threes. Eh, eh, eh. A ti. Venga, venga, venga. Hostia, crevada. Sí. Está ahí, eh. Está tocado. Ayuda. No necesita ayuda, bro. Y se la cuelan de nuevo, eh. Casi, casi. Me ha dado otro cañito. Lo va a llevar para otro lado, pero... Lo que no sabe. No, 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 no. Ahí está. Bro, pero... Macho fake, bro. Entrale. Tranquilo, bro. Está que? Como está que? Está aquí, está aquí. Ah, bueno. Tú estás ahí, eh. A ver, estaba ahí, pero él también, ¿sabes? ¿Medio? Qué bien como se la dejo, mira. Hostias. Tenga, tenga. Qué golazo. Oh. Oh, puta. A ti. Sí, nene. Otra, medio. A mí un palo. Oh. Lo he intentado, la verdad. Bueno, manas. Ya, ya, ya. Entra, entra, entra. Este es mi boost, tonto. No. Ya ves, tu boost. Menos más que el tuyo, eh. Ni el tuyo. ¿Vas tú, nene? Imagínate si no fuera mío. Imagínate. ¿Me deja de palo? Oye, pero el boost también. Turbo también, eh. Turbo, el tubo de comisión. Yaga. Pero, 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 este tío, ¿por qué despeja el vendedor? Exactamente. Tú, gordito. Cuidado. Llega el tío. Cuidado. Está ahí, eh. Hay alguien. Ay. Buena máquina. Sigue, sigue. Otra, otra. Otra, otra. No, no, que me han reventado. Otra, otra. Ahí está, mira. A ver, a ver. YouTube me la da. Ahí está. ¿Qué querías estoy? Exactamente. Ahí no le mando. ¿Tú? Sí, sigue. Es que eres un gordito. Eres un gordito. No, a ver. Estoy esperando a que vaya, ¿sabes? Hombre, pero si estás en medio. Aparta, gordo. Quítame. Qué bien. Atento, eh. Tira, tira, chuta. Me han mandado a otro planeta, tú. A ver, yo quiero cortar, pero no tengo gusto. Vale. Yo me he forzado. Es muy fácil. Es muy fácil, Nene. Ayuda. Sí, tranquilo. Es muy fácil. Perfecto. Me lleva a gusto. Perfecto. Ah, Nene, se me han cargado. ¿Te ha llevado el balón también? No, no, mirale cómo le lleva el balón. No, no. Increíble. Mira. Pongo cuerpo y alma para bloquear eso. Me llevo el tobús. Sí, sí, sí. La falla, la falla. El pase medio gol. El pase medio gol. El pase medio gol. Qué bien. El pase ahora medio va a ser medio gol. Déjala. Pum, menos mal. Pum, menos mal. ¿Cómo? Yo el tiro de Torres veía una tragedia, no sé vosotros. Yo creo que la llegas a tocar. No, yo la iba a marca. La marca va. No, no, no. Yo la marcaba, pero histórico, eh. De hecho. Cuidado. Pasa que he confiado en Nene y se la he dejado. Me han hecho un check a la amistad, eh. Y ves, ha funcionado. Es que la amistad, eh. No hay goals. No hay goals. No hay goals. No hay goals. Sí, este que. Va medio, va medio, va medio, confíen. Me ha robado el boost. No, yo no estoy, yo no tengo nada, eh. Ayuda. Has confiado, eh. Venga ya, hombre. Ay. ¿La popeo? Bueno, la tengo que ganar. Sí, popeala, popeala, popeala. Llega. Llega. Llega, sigue. ¿Me dio? Sí. 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 Pero bueno. Pero bueno, Nene. Bro, what the fuck. Pero yo estoy contra el Nene. Es el prillón que le ha pegado al torre, bro. No, ha sido increíble. Le he dado pa'lante y el otrovente Nene le ha sido. Pero bueno. Pero le he pegado un prillón pa'l torre, bro. Que bien. Mira, tóxico de what a safe, a todo por cuyo. Si me preguntan, me pasen medio goal, eh. Es tan calor. Región. Región España. Región viva España. Región viva España. Fue algo cansado, pero bien. Me alegro. Juga derecha, Nene. Dale. Pero bueno. Mimpia el último, eh. Mimpia el último. Opa. El pase medio gol, eh. Opa. Opa. El pase medio gol, tú. Toma. Uy, como me ha salido muy perfecto, ¿no? Y el tiro también. Pensaba que le iba a dar gol en la parte de arriba. Por este Friday, eh, chavales. ¿Ves? Me merezco, me merezco un Prime. Pueda derecha. Pero este tipo de que pida Prime hasta cuando se para el así, ¿qué es? A mí. Otra, otra. Arriba. Aquí me ha pillado, eh. Aquí me ha pillado, eh. No tengo turbo. Y me cae un Prime. Vamos. Grande Prime. Alimentando a los ricos, tío. No, yo no soy rico. Soy rico en vitamina C. No, vitamina C porque no me toca mucho eso. Eso es muy ganko. Esa vitamina C da el sol, ¿no? Ya no me acuerdo. O la D. A la D. A la D. Eso a la D. A mí me falta demasiado de eso. A mí también, eh. Qué buen tiro, nene. ¿Has visto el golazo, bro? Muchas gracias, Price por el Prime. Bien. Izquierda, bro. Paz de. Mira. Voy a leer la izquierda. Ahí está. No te ha dejado Torres, eh. Me la ha pelado, me la ha pelado. Sí, efectivamente. Ah, y te la pelas, ¿no? Pelame, la pelas y lo digo. Continúo, bro. Es que encima se está riendo de ti en tu cara, nene. Yo no sé. No, está bien, está bien. En mi barrio hay esos PDA, eh. Llega, llega porfa, nene. Dale. Bueno, vale. Ayuda. Esos son cuchillos, eh. Cuchillos. Cómo me engancha el palo, eh. Tira ayuda, pero intenta darle a todo. Tira tu ayuda. Porque no tengo respuesta en por el universo. Ayuda. Yo también. Que me engancha el palo, tío. Hostia. Tuya, tuya. Nene. Qué buen tiro, bro. He confiado, eh. Has visto la confianza que hay depositado en ti, no como el Torres. Claro. Mira, qué buena salvada vas a hacer. Qué buena salvada, bro. Tanta confianza de dejarle solo, increíble. Han pegado, chicos. Qué bien. Le he pegado. ¿A quién? ¿Quién pega a nadie? Qué mierda. Y a los tanes ese. Mi caso. Le he pegado, le he pegado a los tanes otra vez. Sí, a ver. Qué buen fake, eh. Finch. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No me queda la pena a mí eso. Y lo volvería a hacer. Y lo volvería a hacer. No, no, no. Y lo volvería a hacer. Y lo volvería a hacer. Esperate, espérate, hijo de puta. Ya, por ejemplo que me voy. Cuidado de la espalda esta que hay ahora mismo. Cuidado. Cuidado. Me ves, me están viendo. Sí, 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 te estoy viendo. Me están viendo. Hazme caso. Yo te estoy, vamos Me estás visualizando, ¿a que sí? Pues aquí estoy Que bien Dale otra, dale otra rápida Madre mía, tío Arriba, arriba, popea ¿Cómo lo hago? No sé hacerlo La popeo, la popeo, mira Está ahí, está ahí, está ahí Hostia Open Te has tirado, eh Me he tirado junto a mis puertas, eh Es que lo estaba escuchando y mira que se la quería pasar en el creative Pero... No, 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 me está pareciendo esto Me está pareciendo un punsivo Qué historia Me ha reventado, bro 1.666 para mí Si me preguntan Si me preguntan La verdad es que sí, Luffy No me paso lo metí así Kevin, Kevin, ni haga jodazo, chicos No, de verdad, espectacular esto Llega, llega Vamos, Rafa Rafa Rafinha El pase en medio gol, chicos Como en psycho, bro Si, 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 la verdad es que sí ¿Por qué me ha dado? ¿Para ahí Torres? ¿A mí Torres? No llego Que pena ¿Para mí? No, 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 para mí ¿Aquí era? No, 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 para mí ¿Aquí era? ¿Para ti, nene, para ti, para ti? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde me han mandado? Buenas tardes De varios, tío, ¿eh, tonto? Más tí ¿Para mí? Madre mía, no se puede dar Otra, otra, adelante Fake, fake Qué bien, nene Dios mío Yusima, yusima Que se va Ven aquí ¿Dónde vas? Uy Ya no lo echas tú Ven, para nada Se lo ha roto, ¿eh? Se ha quedado parado y todo, ¿eh? Espera, espera, mira Mira cómo se ha quedado después Pero, mira, mira Mira, mira, mira Hostia Míralo Míralo Hostia, qué follada, tú Qué bien Quítate ese título, anda ¿Cuál? ¿Te da RBRS? Sí Es god, bro Es una mierda, la verdad Elite de la Major, loco Demasiado god ese No, ya, ya Sí, yo, sí, yo Madamente, pero yo Encara Messi, ¿eh? Cuidado, eh Cuidado, eh Hostia, me ha pillado Había un percance Esto es mío Y esto también, por tonto Arriba Es un pedazo de mierda, ¿eh? ¡Oh! No, este día ya estamos Está jugable, ¿eh? Está jugable, ¿eh? Intenta hacer cosas Intenta hacer cosas Buena suerte, nene Perfecto A ver, la verdad Me he tirado Me he calentado Digo, de mi Con el Muchísimas gracias por la red Que vaya a mí Izquierda, estoy Pa' ti que va directo, bro Mira esto Toma Torres Sí, tomo Toma, ahora Aterra, rotondita Ahí está Yo estoy en medio, ¿eh? Pasa al frente, perdón Tuya, tuya Te nipeo Me casi cuela Vaya pop Ahí está Izquierda Ya mañana, ya mañana si quieres Ya mañana, ya mañana Ya mañana me lleva el paseo, bro Viene Shane, bro Arriba Ay, que fue joderado, tío Mira, que es que yo te quiero pegar ¿Qué ha pasado, hola? Estoy de sole Pero, 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 ¿se le ha caído la conexión a este tío o qué va? ¿Qué ha pasado? Estoy de sole Pero, ¿dónde vas? ¿Aquí estás de fake? Lo siento mucho por ahí Estoy de sole 12 puntos que lleva de máquina, ¿eh? Hasta luego, bro Espera, espera Ahora termino mi pilla, tranquilo Si, nene, me ves Me estás viendo Joder, estás anemiao, bro ¿Cómo que anemiao? Un pedazo de medio Toma La falla Ahora Ah, que ha venido Ha quedado fake allí No, 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 no Este tío nos está jodiendo Ayuda Allá abajo A ver, eminencia Medio Sí, con medio, confío Sí, sí, ahí está Tira Tira, tira 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 Y preguntar Qué bien Oye, Rafa, ¿me quieres soltar el brazo puto pesado? Hijo de la gran puta ¿Seguro que me has parado tú? Sí Medio Qué buen pase Qué buen pase Si me preguntan el pase es medio Oye Oye Psycho No Qué haces, qué haces, qué estás liando Y nos roban el boost Perfecto Muy bien, ¿y eso qué onda tiene que leer? ¿Con qué boost? Rafa No va a leer, eh Rafa la leía Vene, open, open Open, open, open Qué bien, qué godazo, bro Lo que ha fallado tú, un pedazo de mierda Puede haber repetido eso, cómo no ha entrado, tío Por ti lo veo sin problema, muchísimas gracias Bryce Me paro el pidín No, no, no hay comps No hay comps, no hay comps, no hay nada No, no, yo ahora mismo estoy desahogado, pensé que me habían parado eso, la verdad No hay nada No hay nada Fue de izquierda, Torres, fue de izquierda Derecha Tengo grupo por el team, eh Derecha, derecha Otra, otra Vale, vale Vale, vale Pegao y se ha movido, bro Bueno, nene Tranquilo, tranquilo Soy la eminencia A ver Bueno Sí Uy, destaque Confío Ay, qué mierda Tricks de mierda Sí Vale otra vez Qué bien Ay, qué pena Y aquí me la subo a mí Perfecto Y se va Hasta luego Muy buena, de hecho Se la iba a margen propia Que sepa que se la iba a margen propia La pupea Pupea, pupea Uy, 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 uy No, eso ha sido una mierda, este pop ha sido una mierda Oh, ahora sí Dale, dale No, 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 no Cuidao, cuidado, cuidado Tranquilo, la salvo Pero Pero, vamos a ver Bajarla, porfa Este vuelo, no, no, no No, no, no No tengo más ganas de perder Medio, medio Medio Eminencia 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 Música Venga, venga Venga, venga La hipoteca, qué bien. Le entra mucho, ¿no? Pomp. Medio. Medio gol. ¿Sí? Me ves. He pensado, ese me iba a tirar, la verdad. No te voy a ganar. Buen corte, bro. Me ha piqueado. Me gusta, me queda a pillao. ¿Quién ha sido? Yo no he sido, ¿eh? Ya voy. Sí, ha sido él, sí. Sí, había sido él. No tengo boost, ¿eh? No tengo boost, ¿eh? No tengo boost. No hombre, ¿no? Sí, sí. ¿Vamos? Sí. Medio. ¿Voy bajando? Sí. Cuidado, 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 cuidado. Perfecto, pero muy perfecto. No, no, cuidado, cuidado, cuidado. Eso dos, ese. 100% real verídico. ¿Ves? Hasta luego. ¡Ahí va! 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 Escuchando a la mano de cobrir! ¡Hostias, qué borbaridad, tú! ¡Hostias! ¡ Apunten, apunten. Iguda,abolic Siteiquick fuerte por arriba, y depórale... Pobolazo, tú! oh dios me he puesto un poco burro eh que barbaridad se me ha parado el penecito eh que barbaridad de gol tu que ha sido barbaridad y sumo a grand champion 3 otra victoria por la new house